¡Hola Natura! Bienvenidos al ciclo 5. ¿Estás preparado para conocer los espectaculares lanzamientos que nos trae este ciclo? Kronos nos trae una solución dermocosmética para pieles oleosas, con su nuevo sistema anti oleosidad y reducción de poros, brindando beneficios inmediatos y escuchen lo mejor, a largo plazo. Echos llega con su movimiento de frescores en canto de la selva. Y además nos trae un nuevo aroma, está riquísimo, no te lo puedes perder. Y tus favoritos de viva traen increíbles descuentos que no puedes dejar pasar. Además, este ciclo nature tiene estuches de regalo para consentir a los más pequeñitos de la familia, claro, por su día. Aprovecha el último ciclo de la campaña primavera para ganar los fabulosos regalos. ¡Uy! Tenemos un montón de cosas por ver, así que acompáñame a ver estas novedades. El nuevo sistema anti oleosidad y reducción de poros de Kronos es una nueva solución dermocosmética para la piel oleosa, que restaura el equilibrio de la microbiota, reduciendo la oleosidad, puntos negros y acné, disminuyendo el tamaño de los poros e imperfecciones sin efecto rebote. Este sistema anti oleosidad es 100% vegano, con 90% de ingredientes naturales y llega con productos que integran la rutina completa de cuidado. Un jabón de limpieza purificante que promueve una limpieza profunda, reequilibrando la microbiota de la piel. Una solución purificante que fuge como tónico, solo que ahora con un plus que ya contiene tratamiento para comenzar a actuar en la piel oleosa y al mismo tiempo minimiza la apariencia de los poros y controla la oleosidad. Y por último, un serum nocturno con efecto peeling que reduce imperfecciones de la piel e incluso marcas de acné. Integra de dos a tres veces por semana en la rutina de cuidado la máscara de arcilla purificante como paso entre la limpieza y la solución para potencializar los resultados. Espera grandes novedades en el siguiente ciclo para este mismo sistema de cuidado para pieles oleosas. Con el movimiento Encanto de la Selva de Frescores de Ecos llega una nueva y deliciosa fragancia, Mosa Bonita, que brinda encanto y feminidad con un camino olfativo floral fresco con un toque leve de notas verdes combinadas con el confort del mosque y sándalo. Una fragancia enriquecida con un ingrediente natural inédito extraído del breu branco, especia nativa de la Amazonia. Y Nature festeja a los más pequeños de la familia trayendo exclusivos regalos con deliciosos aromas. Estas nuevas colonias no tienen división para niño o niña, son una invitación para el descubrimiento sensorial del mundo y de olores de acuerdo al gusto de cada pequeño. Además, adquiérelos junto con jabones y recibe un regalo increíble, un manter pizarrón para que puedan colorear, jugar y divertirse. Tus favoritos de Viva y Una durante este ciclo traen descuentos que no puedes dejar pasar. Expresan tu belleza con diversidad de tonos para todos los gustos y ocasiones, cuidando de tu piel al mismo tiempo. Destaca todos los colores y la mejor expresión de tu belleza. Aprovecha este ciclo y promuevelos con tus clientes. Sumado a nuestro lanzamiento anti oleosidad para la línea Cronos, recordemos que en videos anteriores hemos hablado sobre las características de una piel grasa y cómo la microbiota influencia en la salud de nuestra piel. Cuando la cantidad de cebo es excesiva, perjudica los procesos naturales de descamación y obstruye nuestros poros modificando la superficie de la piel. Así, basada en estos efectos naturales, Natura desarrolló un sistema completo que otorga una solución dermocosmética pensada para las necesidades de la piel oleosa, a través de dos ingredientes activos principales. El ácido salicílico, que actúa como agente queratolítico limpiando los poros obstruidos y la candella brasileña, que funciona como dermocalmante atenuando el enrojecimiento de la piel. Dependiendo del tipo de producto de la línea, podremos encontrar otros agentes activos como la sal de zinc, que tiene un efecto antimicrobiano, la grecerina vegetal, que complementa nuestro tratamiento como un humectante que se fusiona con la humedad del ambiente y prebióticos, que ayudan a mantener el equilibrio de nuestra piel. ¿Qué es lo primero que tocas en la mañana? Sin temor a equivocarme, puedo decirte que plástico. Sí, plástico. Tu cepillo de dientes está hecho de plástico y tarda aproximadamente 75 años en degradarse. Ahora imagina, si eres de las personas que lo cambia 3 veces durante un año, habrás desechado entre 4 y 5 cepillos. Y si lo primero que tocaras al despertar ayudar al medio ambiente a transformar vidas a través de la educación, este ciclo Creer para Ver tiene un increíble lanzamiento, cepillos de dientes de bambú. Te cuento algunos datos interesantes al respecto. El bambú es una materia prima renovable. Esta planta es la que crece más rápido en el mundo y por sus características no necesita pesticidas ni fertilizantes durante su cultivo. Quiere decir que si compras un cepillo de dientes de bambú, estás adquiriendo un producto biodegradable que tiene un menor impacto ambiental y sobre todo estás ayudando a programas de educación en nuestro país. Pues el dinero recaudado de Creer para Ver es destinado en proyectos de educación. La campaña de primavera llega a su fin. Este es el último ciclo de la campaña primavera vive tu cuerpo, así que no puedes dejar de aprovecharla. Durante esta campaña, si llegaste a la franja de $1,600 pesos en los ciclos 3, 4 y 5, te ganarás una exclusiva bolsa de temporada. Pero no te preocupes, si llegaste a la franja de $1,600 pesos en 2 de los 3 ciclos, ¡también ganas! Te llevas unos lentes Natura. Aprovecha este último ciclo para llevarte estos fabulosos regalos. Entra en contacto contigo mismo y vive tu cuerpo. Vamos a ver este video. Durante ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5, vístete, deslumbra y descubre las infinitas formas de admirar tu belleza. Ingresa pedido en 2 de los 3 ciclos y gana unos increíbles lentes Natura. Además, si ingresas pedido en los 3 ciclos de la campaña, ganas un bolso Natura con asa estampada desmontable. Vive tu cuerpo. Siente la felicidad en tu piel. ¿Qué te parecieron? Están buenísimos, ¿verdad? Pues todavía tienes tiempo de llevártelos, así que no desaproveches la oportunidad. ¿Y qué crees? El momento que nunca queremos que llegue, ha llegado. Aprovecha este ciclo con estos increíbles lanzamientos que nos trae. Incrementa tu actividad, haz crecer tu saldo y continuemos construyendo juntos un mundo más bonito. Nos vemos en el próximo Hola Natura. ¡Chao!